Bueno amigos, ahora vamos a hablar acerca de un gran arreglista, trompetista, compositor, director de orquesta que vivió aquí en la ciudad de Bogotá, llegó en 1938 en una gira que tuvo, bueno sí, por el río Magdalena, la orquesta Sosa, él vino con la orquesta Sosa cuando la ciudad de Bogotá el 6 de agosto de 1938 conmemoraba y celebraba un año más del aniversario de la fundación de esta ciudad y llegó aquí a la ciudad de Bogotá, entonces él luego llegó en 1940, esto dicho por él mismo en unos documentales y posteriormente ya hacia el año 50, 51 fue cuando lo trajo un empresario a pedido Danielson para tocar acá en un sitio nocturno famoso, La Casbah, en fin, estamos hablando del maestro Antonio María Peñalosa Cervantes, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo dos veces, una en Barranquilla y otra en Valle del Parque. Este señor pues sin duda otro de los que contribuyó al movimiento de la música tropical en Colombia y en Bogotá, aquí se grabó el himno del carnaval, uno de los himnos, el garabato titular, te olvidé, eso, eso fue grabado aquí y voy a hacer la salvedad, hay un error en algunos escritos, algunos dijeron que fue en la voz de Colombia, no, esto fue grabado en la emisora Nuevo Mundo de Caracol, la primera versión donde quedaba en la calle 12 entre sexta y séptima, ahí fue grabado eso, al lado había unos teatros y por fortuna todavía vive el maestro aquí, Alberto Fernández Mindiola quien grabó eso, eso fue grabado el 27 de diciembre de 1953, gracias al empresario cartagenero José María Curro Fuentes y eso lo grabaron unos músicos panameños del trío Seth Rose, cuando el maestro Peñalosa trabajaba aquí en un sitio en La Casbah. Maestro Oscar Javier Ferreira, cuéntenos, usted conoció, tuvo oportunidad de tratar al maestro Peñalosa, ¿qué recuerdos tiene como para destacar de él? El maestro era un personaje muy especial, cuando estaba en el margen, en el margen, en el margen, en la asamblea de Psycho, eso se palaba a pelear, era un pelear, ¿no? Sí, 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 sí. Pero cuando estaba formal era una persona muy especial, extraordinario guitarrista, porque él en la guitarra, ahí estuvimos con él, unos pinitos ahí con la guitarra, pero esas armonías colocaba que era si hay una anécdota de porque una vez iba pasando en la calle y entonces venía un bus y el vuelo de papá para sostenir así si entonces ahora es absoluta si tenía una vida absoluto escribía sin necesidad de un soporte sino tenía la cabeza de la melodía escribía el arreglo sin ningún problema cosa que muy pocos tienen esa habilidad para poder con la imaginación al estilo de toben hacer todo mental tenía una vida absoluta y escribía sus arreglos esa danza del garabato es el himno del carnaval evidentemente y él se sentía muy complacido sobre todo cuando lo ponían a desfilar al lado de la reina de barranquilla en la guacherna y la danza del garabato los dos temas del festival una estocita por héroe subían a la carroza pero él vivió aquí en bogotá mucho tiempo trabajó en la calpacio en otros días vivía cerca sabe pues llegamos a visitarlo los fines de semana él le gustaba echarse los sentimientos y veníamos con la séptima y se ponía a dialogar con los músicos de la séptima y de ahí sacó más de un músico y él iba recorriendo y oyendo músicos y lo invitaban a otros maestros que tenemos una orquesta que queremos que nos oiga él iba y los guiaba muchos de los grandes músicos de acá el padre Isabel Guerrero del colegio San Pablo Apóstol que fue el primero en hacer el grupo Viva La Gente entonces él iba él iba allá a dar sus conceptos musicales y a decir que no, 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 no monten tanta vena internacional monten los vena internacionalistas a él no le gustaba que montaran jazz aquí vamos con el porro y entonces él era feliz incluso iba a los ensayos y lo atendían muy bien lamentablemente un problema gástrico severo y entonces más de una vez tuvimos que llevarlo al hospital porque le dio una hemorragia y entonces tuvieron que llevarlo allá, le cautelizaron la herida pero a raíz de eso de todas maneras vivió después se fue ya a vivir a la bandera en los últimos años pero siempre tuve ese problema él era del Banco Magdalena él era el papá de Tony Peñalosa que también trabajó aquí como cantante, bolerista y baterista aquí en Bogotá imagínese esas dos lumbreras del Banco y era papá de Lucy Peñalosa quien cantó con unas orquestas en Medellín falleció en Cartagena pero este señor, bueno, tiene un nieto acá Tipe Peñalosa en todo caso yo lo conocí es un señor muy temperamental pero un genio musical hay que aclararle que no tiene nada que ver con el alcalde no, 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 para nada es un Peñalosa del Caribe colombiano él estuvo a la par pues aquí con la época de Alex Tobar sí, con ellos incluso estaba en las orquestas ahí participaba sí, con las orquestas ritmos colgando trompetas exacto un boom, excelente aquí se grabó entonces ese número Te Olvidé con un trompeta que había Canta Bonito bueno, habían otros ese fue un número que pegó no fue hecho para el carnaval sino para Cartagena y en Barranquilla pues lo adaptaron y hoy en día sigue siendo el himno del carnaval de Barranquilla para que tú veas sí, eso fue de un la letra fue de un español San Miguel Ildefonso y él le hizo el arreglo y bueno, es una obra de antología del reperto es una melodía extraordinaria sí, el arreglo y todo el carabato yo te amé con gran delirio el que sale haciendo las animaciones dice, viva el carnaval ese es el maestro Peñalosa el mismo fue grabado en vivo aquí, aquí en la voz digo, en la emisora en Nuevo Mundo de Caracol lo grababan primero en uno y dos canales sí dos canales nomás y después de hacer esa grabación con dos canales volvían y volvían a regrabar en otro canal hasta que terminaban y el sonido es muy bueno la obra entonces, fíjense que también desde acá desde Bogotá se ha hecho mucho aporte a la música costella a la música del carnaval entonces queríamos como traer la memoria pues de este gran músico que hizo un aporte a la música tropical colombiana Antonio María Peñalosa Peñalosa Cervantes grande sí ¡Gracias!